El día de ayer Francia resultó finalista para el último partido del Mundial, en solo unos minutos conoceremos a su opositores, Inglaterra o Croacia. Como es costumbre preparamos una nota muy especial con los memes más creativos del juego de este miércoles en el Estadio Luzniki, a tan solo 4 días de la final. Mientras llega el gran día, entretente un rato y comparte nuestra famosa memelogía con tus amigos, que empiece, buena suerte Mick Jagger, que tenga satisfacción, hasta antes del primer tiempo, dirían los ingleses a los croatas, nada hasta ahora con Croacia, los periodistas croatas ahora haciendo sus memingos. No se preocupen, aún tienen posibilidades, jejejei, sorry England, o, ja, for sure, meme via neogol a ver si pasa. ¿Sabías que las papas francesas son belgas? Tato via this guy from Twitter. Choose a team, choose to follow us. Felicidades Croacia, bien jugado, pese a los dos juegos ganados en penales y este en tiempo extra, Francia o Croacia, a quien le apuestas ahora. Recuerda seguir nuestra cobertura de la final mundialista el domingo a las 10 horas, no te desveles mucho, comparte y síguenos en redes, podría interesarte, el hubiera, no importa lo que hubiera hecho Inglaterra. Croacia llega a su primera final, los mejores memes del partido entre Francia y Bélgica, aquí están para ti los mejores memes del partido entre México y Brasil, Georiet Valentini correctora de estilo.